Amigas y amigos, en este programa Actualidad con Alexis Ortiz, programa especial con nuestro embajador en Washington, Carlos Vecchio, él nos habla de los decretos del presidente Trump para proteger a los venezolanos y del TPS, el decreto de protección temporal que se espera que dicte en cualquier momento el nuevo presidente Joe Biden. Un programa realmente interesante porque recibimos mucha información sobre ese y otros temas de nuestro embajador Carlos Vecchio. Bueno, y si les gustan estos programas, por favor no se olviden de suscribirse a nuestro canal. Queridas amigas y amigos, bienvenidos a este programa especial de Actualidad con Alexis Ortiz. Hoy vamos a conversar con nuestro embajador en Washington, el embajador del gobierno legítimo de Juan Guaidó, frente al gobierno de los Estados Unidos. Para mí es un placer muy especial entrevistar a Carlos Vecchio, un hombre de mi pueblo, de Caribe. Nuestras familias están muy cercanas desde hace muchas décadas. Y bueno, Carlos ha hecho un tremendo trabajo como embajador. Todos nosotros debemos reconocerlo, además dentro del marco bipartidista que nos ha trazado nuestro presidente Juan Guaidó. Bienvenido, mi querido Carlos. Un gran saludo, querido Alexis. Y bueno, muy cercano por esas raíces que tenemos y compartimos juntos allá de nuestro pueblo caribe. Así que para mí es un honor estar contigo y un fuerte abrazo. El honor es para todos nosotros, mi hermano. Mira, es importantísimo, Carlos, que tú nos expliques, le expliques a la gente, porque hay confusión en eso. ¿Cuáles son las consecuencias de la orden ejecutiva o decreto ejecutivo, como diríamos en Venezuela, las órdenes ejecutivas o decreto ejecutivo del presidente saliente Donald Trump, que favorecen a los venezolanos en materia de deportaciones y en materia de empleo? Y además es bueno que tú nos expliques un poquito los esfuerzos hechos por nuestra embajada para que esas cosas ocurrieran, porque hay gente que cree que las cosas salen por generación espontánea, que no hay un esfuerzo nuestro detrás de eso. Sí, yo creo. No, y es un esfuerzo, yo te lo digo, Alexis, colectivo de gente como tú, de diáspora, de ONGs, de periodistas, de medios de comunicación y de ese esfuerzo compartido que vas logrando los objetivos. Y te echo un poco el cuento, cómo llegamos al DED. Recordamos que cerca del 2019, septiembre, Alexis, nosotros comenzamos a ver algunos venezolanos que estaban presos por razones migratorias. Comenzamos a trabajar con ONGs o abogados pro bono, familiares, etcétera. Esa cifra la logramos reducir a 250 venezolanos hoy detenidos por razones migratorias. Era 1.100 en el momento que lo asumimos. Eso se bajó. Pero paralelamente queríamos trabajar el problema de fondo, que era buscar una medida migratoria que le permitiera a los venezolanos tres cosas, Alexis. Uno, que estar legalmente en los Estados Unidos. Dos, que pudieran trabajar. Tres, que no fuesen deportados. Comenzamos las discusiones, tanto la administración con el Congreso. Y tuviste varias iniciativas que se impulsaban en el Congreso de TPS y la administración de Trump, por una cuestión que no tiene que ver con Venezuela, sino por un mecanismo de TPS que un juez dijo que ya lo temporal no era temporal, sino permanente. Eso aguantó a la administración de Trump. Y recuerdo que en aquella oportunidad le dijimos, bueno, busquemos otro mecanismo que logre los objetivos, ¿no? Y se habló de la figura del DED. Entonces, todos esos esfuerzos, bueno, es lo que estamos viendo ahorita. ¿Qué significa el DED? Eso es, para ponerlo en términos sencillos, es diferir una orden de deportación para alguien. Entonces, que no lo puedan deportar y que pueda estar acá. Entonces, esa medida que está vigente, Alexis, hoy, el DED está vigente hoy, el TPS aún no. Entonces, yo lo que te puedo decir en resumen, que es una medida migratoria positiva para los venezolanos. Positiva. Y el anuncio que se ha hecho de aprobarse un TPS es positivo también, porque va en la dirección correcta. Entonces, hablemos del DED en este momento. Nosotros hemos enviado una correspondencia a Homeland Security. Es bueno que nos explique, después que digas lo que ibas a decir cuando te interrumpí, que nos explique cómo se pueden aprovechar los venezolanos de eso. Sí, a eso voy, a ese plano. En teoría, el DED dice, como está normado, que es muy sencillo, que es para que quien sea venezolano y no esté colocado en algunas excepciones, por ejemplo, que no haya cometido delicto, etc. Puede solicitar ese beneficio para que no sea deportado, pueda estar aquí y crea la posibilidad de solicitar permisos de trabajo para que pueda trabajar también por 18 meses. Eso es lo que establece el DED. Por supuesto que hay muchas dudas. Por ejemplo, ¿a quién le aplica? Solo aquel venezolano que esté en un proceso de deportación o que tenga el día de hoy una orden de deportación. Entonces, en principio, nosotros creemos que sí. Entonces, bueno, ¿quién más puede beneficiarse? Es todos los venezolanos que estén en una condición ilegal o que se les vaya a vencer su estatus pueden acogerse. Allí todavía no tenemos una respuesta afirmativa. Pareciera que sí. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Hemos mandado una carta a lo que se llama aquí Homeland Security para que se emita la normativa de aplicación del DED. Porque el DED es muy sencillo, es firmado por el presidente Trump en ese momento, pero que necesita unas normas para aplicación como esta que estamos preguntando. ¿A quién le aplica? ¿A dónde tiene que acudir? ¿Qué planilla tiene que llenar? ¿A qué oficina tiene que ir para que le den el permiso de trabajo? Entonces, nosotros hemos hecho esta solicitud, nos han contestado que están trabajando en su mecanismo de implementación con estos detalles. Y en función de eso, bueno, nosotros podemos tener más posibilidades de aclarar muchas de las dudas que hoy existen. Yo en resumen lo que digo, Alexi, es que es una medida migratoria positiva. Y donde nos estamos enfocando en este momento es sacar a los venezolanos que hoy están presos por razones migratorias que tienen hoy un proceso de deportación, un orden de deportación y están tras la reja. Que como dije, de 1.100 nosotros logramos bajar a cerca de 250 venezolanos. Entonces, estamos en ese proceso. Y el otro medida migratoria que es el TPS, aún no ha sido dictado. Nosotros lo que hemos podido conversar es que va a ser anunciado muy pronto. Nosotros estamos impulsando para que se haga lo antes posible en los primeros 100 días de la nueva administración. Es un compromiso que asumió la nueva administración y lo que yo te puedo confirmar es que se va a emitir el TPS. Es decir, es otra medida positiva para los venezolanos para que puedan estar aquí. Es importante mencionar, Alexi, que esas medidas solo favorecen a los venezolanos que estén aquí para el momento de que se emitan esas medidas. Es decir, si algún venezolano llegó y está ilegal hoy, no puede acogerse el DED porque el DED se emitió el 19 de enero. Y eso lo aplica para los que estaban aquí para ese momento. Igual va a ocurrir con el TPS. Lo bueno es que el TPS todavía no se ha dictado. Se va a dictar, es seguro. Y eso será otra medida migratoria favorable a los venezolanos. Insisto que les va a permitir aquí estar legalmente, que les va a permitir trabajar y que va a evitar que sean deportados. Normalmente se establecen por un periodo de tiempo, en este caso el DED es 18 meses. Lo más seguro es que el TPS sea por el mismo tiempo y que pueda ser prorrogado. Así que vamos en la dirección correcta porque son alivios migratorios que eran necesarios para los venezolanos y que hemos venido solicitando desde el año 2019. ¿Y qué tiene que hacer un venezolano, mi querido Carlos, para acogerse a esas protecciones? ¿Qué debe hacer? ¿Cuál es el movimiento que debe hacer? Yo lo que les pido ahorita a quienes nos escuchan, nosotros hemos creado un registro y de un censo para tener el número de personas que pudieran estar beneficiados o interesados en esto, para que lo hagan a través de nuestra página us.embajadavenezuela.org. repito, us.embajadavenezuela.org, allí pueden registrarse y van a tener la información directa en la medida que nosotros tengamos información de la administración. Porque, como te dije, el DED, si bien se emitió el mecanismo, aún no ha salido su mecanismo de implementación. Entonces, que ya hemos solicitado, una vez nos llegue, nosotros podemos darle en detalle a la persona, decirle lo siguiente, usted sí es beneficiario, usted tiene que llenar la planilla tal, esta es la planilla, tiene que hacerla ante tal organismo y explicarle todo el procedimiento. Ese procedimiento hoy no está y es el que hemos solicitado a la administración de Homeland Security, que es quien administra esto, para que nos den todos esos detalles que tú me estás diciendo. En principio, ¿quién puede estar protegido? Bueno, aquellos venezolanos que tengan un proceso de deportación o una orden de deportación. Y nosotros creemos que también son elegibles porque está hecho de manera muy amplia, bueno, el venezolano que esté en un estatus, si se quiere, ilegal. Pero insisto, Alexis, para ser responsable con esto, nuestra sugerencia es que se registren en nuestra página y que nosotros podamos mantenerlo informado una vez se emita el instructivo para responder exactamente a lo que tú estás preguntando. ¿Dónde voy? ¿Qué planilla lleno? ¿Ante quién tengo que decir? ¿Qué documentos necesito? Porque hoy tenemos el cuerpo genérico, pero faltan su normativa o el instructivo para su aplicación y es lo que estamos solicitando que se entregue lo antes posible. Ahora fíjate tú, Carlos, como la narcodictadura castrochavista cada día arruina más al país y cada día debemos tener la expectativa de que venga más gente a todo el mundo, pero sobre todo a Estados Unidos. ¿Qué vamos a hacer con esa gente que va a venir y que no va a estar beneficiada por el TPS? Bueno, sí, no, fíjate que, digamos, ahorita con el tema de la pandemia están muy limitadas los ingresos a los Estados Unidos. El mensaje que les doy es que, bueno, estas normativas solo aplicarían para quienes estén aquí para el momento que estén en los Estados Unidos. O sea, que aquel que piense que ya se dictó y que puede llegar y se va a beneficiar, más bien actuando responsablemente, hay que decirle que esas normativas solo aplican ya para los que están acá. Eso es bien bueno que la gente la tenga clarísimo, porque la gente lo confunde con la ley de pies secos, pies mojados cubanos. Claro, entonces creen que después lleguen después, bueno, lamentablemente no van a estar dentro de ese beneficio y ya después tendríamos que ver bajo qué medidas migratorias se toman en cuenta. Seguirán existiendo el tema de los asilos políticos, porque eso es algo que no se ha eliminado y serán otras opciones. Estas que se están presentando con el DED y el TPS son más expeditas, más rápidas y, por supuesto, acogen a mayor número de personas. En el caso del asilo político, como tú muy bien sabes, bueno, tienes que demostrar la persecución política, hacer los procedimientos y normalmente es un proceso ya más individual. En otro es mucho más genérico, más rápido, más amplio y aplicaría directamente. Entonces, lo primero que tengo que decir responsablemente es que estas medidas solo aplican para quienes estén aquí. Y mi mensaje a los venezolanos, bueno, es que tengan eso en cuenta. Por supuesto, Alexis, que esta medida no olvida nuestro objetivo principal, porque mucha gente nos va a escuchar, nos va a decir, bueno, es que el problema no está allá en los venezolanos, eso no importa, hay que solucionar el problema aquí. Una cosa nos quita la otra, no son excluyentes. Querido Alexis, nosotros vamos a seguir en el foco principal, y yo lo comparto, que es la salida de la dictadura, para que más bien los venezolanos que estén aquí puedan regresar, o tengan la opción de regresar y tener a su país como una opción de largo aliento. Así que el objetivo principal sigue siendo para nosotros el mismo. Pero yo destaco que ese alivio es necesario aquí, si lo era antes en el 2019, hoy lo es mucho más, por el efecto de la pandemia, Alexis. Es muy duro. Entonces, esto va a permitir que tú tengas un permiso de trabajo, o por lo menos te acercas un poco más rápido a poder ejercer una actividad económica para que puedas superar esta etapa tan compleja económica que está viviendo el mundo entero. Y también en los Estados Unidos no escapa de eso. Y por eso creo que es necesario que se dé lo antes posible, y por eso nosotros hemos venido insistiendo. Pero además, Alexis, en el buen sentido, los venezolanos acá es una diáspora fuerte, activa, que nos ayuda a generar la presión necesaria, Alexis, para llevar a cabo el cambio político en nuestro país. Entonces, digamos, este ejército ciudadano tiene que tener, como decimos, el uniforme, las botas, bien entrenado y bien para poder hacer ese objetivo. Y una de las cosas que ayudan a ese objetivo es precisamente tener ese apoyo o ese soporte de estar legalmente aquí. Porque en esa misma medida nosotros podemos levantar más la voz para que las autoridades de Estados Unidos tengan incidencia y presión para buscar una solución al tema del fondo en Venezuela. Una última cosa, Carlos. El señor Blinken, el nuevo secretario de Estado de la nueva administración del presidente Biden, dijo de una manera tajante que la dictadura de Maduro era una dictadura brutal y dijo además que se reconocía, continuaba el reconocimiento al gobierno legítimo de Juan Guaidó. ¿Has entrado, ya has hecho conversaciones, contactos con la nueva administración en la dirección de continuar en la búsqueda común de una salida democrática para Venezuela? Sí, efectivamente, Alexis, ha habido dos declaraciones importantes. Una es la declaración, como tú lo dices muy bien, del secretario Blinken en su primera audiencia para confirmación en el Senado. Y la otra es la portavoz directamente de la Casa Blanca. Ahí, a mi modo, ya se define la política hacia Venezuela por parte de la nueva administración. Como tú lo dices, no solo el secretario Blinken se refirió a Maduro como un brutal dictador, sino también que lo único vestigio de legalidad que queda en Venezuela es el presidente interino Juan Guaidó y la Asamblea del 2015. Pero también dijeron que la solución por Venezuela pasa por una transición democrática y pacífica. creen que la salida tiene que pasar por unas elecciones libres y transparentes. Tercero, que el apoyo a la ayuda humanitaria es fundamental para aliviar el dolor de nuestros hermanos venezolanos. Y cuarto, que la presión va a continuar y el uso de las sanciones de manera más efectiva, sobre todo a quienes hoy soportan a Maduro para que sientan el efecto mucho más duro y más fuerte por parte de esas sanciones. Y el último punto, que yo destaco que va a ser una característica también de la administración, es que ese accionar lo quieren hacer, Alexi, de manera multilateral. Si bien nosotros creamos una coalición internacional relevante, yo creo que lo que se quiere buscar ahora es que se actúe también multilateralmente y no unilateralmente. Y creo que ese va a ser uno de los aspectos que más va a impulsar esta nueva administración con respecto a Venezuela. Bueno, Carlos Vecchio, nuestro embajador en Washington, el embajador del gobierno legítimo de Juan Guaidó. Hermano, desde mi punto de vista, estás haciendo un buen trabajo. Los cariperos estamos orgullosos de ti. Un gran abrazo, hermano. Un gran abrazo, caripero. Un fuerte abrazo. Bueno, queridas amigas y amigas, muchísimas gracias por haber tenido la amabilidad de vernos. Gracias por ver el video.